El último sábado 22 de febrero se llevó a cabo el retiro playero de la CEPRE Guaura con el objetivo de brindarles un ambiente de confraternidad y sano esparcimiento a los estudiantes. Al promediar las 9 de la mañana, el burgomaestre guaurino Jacinto Romero Trujillo, acompañado de la regidora Soledad Manrique Zapata y el regidor Suenes Ramos Balcaza, se reunieron al salón de actos del Museo de Sitio con los más de 160 alumnos y docentes de la Academia Municipal CEPRE Guaura. En esta oportunidad, la autoridad de DIL manifestó el compromiso de la actual gestión de seguir apoyando con la educación de nuestros jóvenes guaurinos. Es una alegría para mí compartir este momento de esta mañana. Jóvenes, de ser los mejores éxitos, sigan preparándose bien para ustedes. Nosotros como autoridades hacemos todo el esfuerzo posible de brindarles esta Academia casi sin costo ninguno, solamente se les solicita su tiempo nada más, su tiempo, su dedicación, su preparación para que mañana sean grandes profesionales. En estos exámenes de admisión que se nos vienen, esperemos que todos ingresen muchachos, que todos ingresen por el bien de ustedes, que hoy tengan un buen día, playero, pásenla bien, una diversión sana como lo dijo el director, y eso tampoco nos cabe duda. Muchísimas gracias. Por su parte, los alumnos muy contentos agradecieron a las autoridades por brindarles la oportunidad de seguir estudiando y así poder lograr ser grandes profesionales en busca del desarrollo de nuestro histórico distrito. Acto seguido, alumnos y docentes recibieron de mano de nuestras autoridades sus polos que los identifican como integrantes de la Academia Municipal CEPRE Guaura. ¿Quiénes somos? CEPRE Guaura. ¿Cuál es el objetivo? Inversar. ¿Lo vamos a lograr? ¡Sí! 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 ¡Sí!